Sí, no sé bien con Alfred, que es de fuego, no sé. Bueno, hoy es el día de que la gente nos quiere callar la boca, porque las Amos, el Wario de Gluto, se ha transportado en un Link, y aquí las Amos de Spectral se han transformado en un Joker. Joker últimamente, que no entiendo por qué, porque me resulta extraño, está volviendo, está volviendo de personas que no lo habían llevado antes, o como Leo, por ejemplo, que al final lo ha empezado a llevar, aunque ahora está con el Roy a full matching, porque ha dicho el meta… ¡Oh! Y hablando de meta, la metida que le acabo de meter un poquito ahora mismo, Dono, que se pone por delante la primera stock, una ventaja bastante grande, y ahora cuidadito que se vienen los Zero Two Deaths, que los conocemos. Uy, cuidadito, porque malas noticias. Hablando de Zero Two Deaths. Sí, sí, para Spectral, que se tiraba hasta la cocina, pero no es capaz de recuperarse de esa posición. Muy mala noticia para el jugador de Samus. En esta ocasión va Joker, no creo que le vaya a durar mucho el Joker Wolfman, porque de momento la cosa no pinta demasiado bien para el jugador y cuidadito, porque esto podría ser momento-situación muy mala, y el API que no conecta por nada, y esto va a ser stock. No, no acaba de conectar ese Aper Smash tampoco, la DIA ha sido muy buena. Intentaba ahora el API otra vez para acabar por completo con el stock del bueno Spectral. No lo va a conseguir. El bueno Donut, pasando la prueba del tilteo que le llamaban en Madrid, donde esperaban a que se le pasase al Joker. ¡Ay, el convicto! Ese API perfectamente ejecutado, que acaba con la vida de Spectral, que yo creo que se viene la Samus, pero cagando hostias, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que he intentado hacer la de Gluto, de primeras rondas, vamos a probar y nos hemos dado cuenta de que no, de que no. Vamos a ver si es verdad que sale la Samus, porque en el matchup yo lo he visto, es lo que decíamos, ¿ves? Se ha acercado, se ha tenido que acercar y ha perdido. Eso es lo malo que acaba de tener el jugador de Samus Spectral. Pero oye, vamos a ver en la siguiente partida. Ahora seguramente escucharemos un Samus, o Dark Samus, porque creo que no le ha gustado absolutamente nada lo que ha visto la partida. Nos vamos con canción aquí del Ryu, Street Fighter 2. Sí. Joder. No hay temazos, ¿eh? Es verdad, tiene el Street Fighter. Sí. Los clásicos son una locura, tío. Lo que pasa es que yo creo que la gran mayoría de gente, mucha gente que conozco, los de Tekken son los que más eligen, ¿eh? Hostia, los del Tekken es que son muy guapos, ¿eh? Es que los del Tekken son Jesús. Sobre todo al que le gusta la música electrónica, tío, los del Tekken se los goza, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno. ¿Escuchas Samus, no? Sí, Samus, Samus. Mira ahí. Mira, a ver. La chuleta. Vamos a ver si la Samus ahora funciona, que yo creo que te irá bastante mejor. Es que no, no entiendo mucho el matchup. Ay, ay, Spice. Vale, vale, vale. De momento, mucho daño igualmente, pero al menos sobrevive. Aparte, Samus, que pesa un poquito bastante más que lo que Joker. Joker, si no recono mal, son 93, o bueno. Y esto que son, pues, 108, uno más que Ridley, como siempre lo diré. Así que va a poder sobrevivir un poquito más a las embestidas que le mete aquí Donut, que de momento parece que ya le está costando bastante más esto. Y bueno, como se acaba de lanzarse, la quiere devolver esa muerte a 1% que ha tenido antes con el Joker. Un clásico Spectral yendo absolutamente a por la garganta del bueno de Luigi, que además aprovechando esa situación desfavorable de Luigi, su personaje con la recobre muy explotable. Muy bien la bola ahora, el minijuego, que no ha pasado satisfactoriamente Luigi. El jugador Spectral, el jugador francés de Samus, es un jugador muy agresivo. Estamos acostumbrados a ver que Siski, dentro de la Samus, es un jugador muy agresivo. Pero es que Spectral lo es aún más, ¿eh? Es una auténtica barbaridad cuando vemos a este jugador jugar. A mí al menos me gusta mucho verlo. Y eso que Samus, a priori, no es un personaje que me excite demasiado. Pero el tío, tío, la juega súper agresiva, se lanza todo el rato a por la cocina. Y el tío en general muy bueno. De momento la ventaja es muy clara sobre el jugador de Luigi, que intenta alcanzar la kill como puede con esa vez más. No lo va a conseguir. Y el upper de antiaéreo, que es muy bueno para acabar de esa situación desfavorable que está en la esquina de Samus. El downsmash lo va a meter en una situación muy mala. Y vamos a ver cómo sale de esta Luigi, porque está teniendo problemas para salir del borde. No lo va a conseguir de momento. Spectral, uy, le está saliendo una de mis fires, Wolfen. Es el segundo ya que le sale. Un poquito sospechoso de momento sale por ahí. El Luigi que intentaba acabar con el stock de Samus con ese as-attack. No lo va a conseguir el downbeat, que va a ser perfectamente castigado por Spectral con el downsmash. Y yo creo que la partida va un poquito mejor que con Joker, ¿eh? Sí, aparte yo creo que le está empezando a leer un poquito manía. Así que es verdad que hemos visto a Dodunch. Se está desesperando muchísimo por intentar quitarle la skill. Y esto Spectral yo creo que lo está viendo muy claro. Entonces está esperando el problema, el fallo. Ay, ay, ay. Pero bueno, quizás se puede venir el momento de la partida donde acaba... Buah, saca 82%. Sí, claro, dices, no mata. Ok, te lleva casi a 100% en un momento. Que luego un down throw a downbeat, a upbeat, y te acaba matando. O sea, que realmente te pone una situación súper buena. Es muy gracioso, Wolfen. Hay muchos memes sobre eso, rollo. Bueno, sabes, como que respiras después de que un combo de kazuya no te mate a cero, ¿no? Y es como, bueno, miras el marcado y dices, coño, que estoy haciendo y pico. Pero bueno, de momento, Donut, que en un par de interacciones remonta la partida a Wolfen. El tío en esa interacción que la ha subido a 80 y en la segunda, que ya ha conseguido matarle. Está en una situación mucho más doable que al principio de la partida. Pero bueno, tiene que salir de esa posición tan desfavorable contra Samus. Es muy complicado con Luigi, además, que no tiene una movilidad excelente. El Spectral, que llegó un poquito tarde a convear ese downbeat con el backer. Vio la ocasión muy clara, pero no fue lo suficientemente rápido. Y el bueno de Luigi, que esta situación es muy mala, cuidado a Wolfen, que esto podría ser que él no acaba con la vida de Spectral por nada. Y es el backer de Spectral que acaba con el stock de Donut. Vaya liada. Casi se masca la tragedia, ¿eh? Sí, bastante. Es que iba, te dejo hablar, pero iba a decir, Spice, esto está bien. Esto está bien porque se podía venir. Le ha ligado un poco ese downbeat, mira dónde estaba. O sea, no sé, se ha intentado leerle el salto del fair, porque el downbeat le gana, bueno, que no le gana al fair de Samus, ¿no? Porque yo sabemos que es un movimiento bueno, pero en lo que son luchas contra otros movimientos, suele salir siempre muy mal parado el fair. Sí, es un movimiento el fair que al final son varias hitboxes, no están todo el rato activas. Es un multihit muy bueno, sobre todo para cazar saltos, para cazar la gente fuera del stage. Sí, ese man lo vive, ¿eh? Perdón por el gobernador, te digo, mira. No, no, ese man lo vive a saco. Entonces Samus, ese movimiento pierde contra muchos otros, porque las hitboxes no son tan buenas. Y sobre todo, que hay veces que te pilla, ¿no? En donde el movimiento no está saliendo la hitbox, sino solo tiene la hurbox, ¿sabes? Activa ahí de Samus, además avanzándola, ¿no? Con ese bracito que le estira el hueito, que empieza la cosa muy mal con ese grab, que podría ser malas noticias para el jugador de Spectral, pero bueno, solo logra zafarse ese combo, que le ha quitado solo 50%, que ya es, pero bueno, es muy poquito para ser Luigi. Y de momento, la posición muy buena para Spectral. Cuidadito, porque ese fair era muy bueno, muy bien posicionado, pero comentamos la situación de antes exactamente. Ese side beat dándole por abajo al fair y acabando con esa posición de desventaja del Luigi. Ahora lo mete en una situación muy buena, Spectral que logra salir de esa situación utilizando el fair. El backer que va a ser muy bueno, no le pega el lan hitbox, bueno, todavía no va a matar, 130% ya. El upper smash no va a llegar, el spot dodge que lo lee muy bien Spectral, lo mete en una situación muy desfavorable Luigi. Y esa posición muy complicada, salir, que bien le ha leído ese saltito para salir de la desventaja de Luigi, que pocas opciones tenía ya. Pero bueno, Spectral que es súper listo y estaba en el momento oportuno para castigarle a la perfección. Y de momento la cosa, un poquito de ventaja para Spectral, que se la remonta en un momentito Donut, con ese upper que no estamos acostumbrados a verlo matar, pero bueno. Bueno, encima de la Blaston a 150, pues parece que mata, ¿no? De momento el dash attack es muy bueno, lo mete en situación desfavorable otra vez. Y cuidado, porque está en posición de dare, vale, no lo va a buscar. Samus que sale muy bien con ese get up attack y huele al marcador un poquito en un momentito con esa bola. Y la cosa muy igualada, pese a ser un matchup especialmente malo para Luigi, de los peores de aquí, del hermano de Mario. Pero bueno, la situación muy mala. De momento el fair que lo está utilizando especialmente bien Spectral, buscaba el tercero, no lo va a landear, pero Luigi que logra, bueno, no logra volver al stage. El fair que le ha quitado el salto, Wolfen, y acaba totalmente con su vida. Un stock ahora sí, la ventaja es clara para el jugador de Samus sobre el bueno de Donut. Sí, ahora mismo Donut está en un momento bastante complicado. Han tenido alguna oportunidad, si mata bastante pronto esta stock, puede intentar buscar alguna de las struts tan fuertes que tiene Luigi. Sí, pero sí que estamos viendo un Spectral que, antes comentábamos que es un jugador muy agresivo, pero yo creo que ha dicho, voy a ir a lo seguro, voy a ir a cargar bola o que sea, pero igualmente es que se lanza muchísimo. Sabiendo que tiene uno de los mejores leyes del juego con el Lombi al mediojuego. Sí, le gusta mucho. Le gusta mucho lanzarse, le da igual. Es totalmente diferente a lo que vemos con Quick o con Siski. Es un jugador mucho más agresivo. El tío busca siempre la oportunidad de acabar con el stock del rival. Y nos da mucho juego de ver, ¿no? Es muy bonito como el tío se intenta tirar hasta el infinito. Y esa es una de las situaciones, cuidadito, porque ahora Spectral intenta cazarle con el Nair. No le va a dar por nada. Movimiento súper bueno de Samus, pero que no lo es suficiente para acabar con el stock del Luigi. Y de momento la posición muy mala del Luigi va a intentar salir de ahí, pero es una posición terrible contra Samus, que carga muy bien la bola, con mucha paciencia. Sale a la perfección y acaba con el stock del bueno Spectral con ese api. Igualando casi el marcador, Wolfen, porque ya hemos visto que antes de un compito casi acaba con el stock de Samus. Y en este mapa, que es bastante bajito por la parte superior, podría acabar con el stock de la Samus a la perfección, pero un fallito por parte de Donut, que intentaba salirse de ese borde, ¿no? Descolgándose, pero malas noticias para el jugador de Luigi, que no sale de la situación. Y dos a uno en el marcador, ¿eh? Ahora, después de ese lapso con el Joker, ha sido un poco que no... Bueno, no ha sido buena opción, no voy a llamarle trolear, porque quizá quería probar, lo que sea, pero no ha sido la mejor opción del mundo. Ahora, en cambio, ya pues estamos viendo que Spectral con la Samus aquí, el que está diciendo por el chat que tiene cara de giga chat, está haciendo dos mil wins todo el rato. Tiene una mandíbula increíble. Total, total, total. Vamos a ver si le acaba cerrando con este 3-1, porque sí que estamos viendo que Donut está sufriendo mucho todo el rato, no consigue entrar, siguen los momentos en que cuando entra saca muchísimo, pero claro, es que es una interacción de 300 que le hace a la Samus, por decirlo de alguna manera. Total, totalmente. Es mucho más fácil ganar las interacciones para Samus en el neutral, sobre todo con esos proyectiles, con la bola, pero es verdad que a la que Luigi te toca casi que puede rascar muchísimo porcentaje, incluso igualando a la Samus de momento. La posición muy buena para Spectral, que logra tripearle y hacer un combito sacado totalmente de la manga para subirle el porcentaje a Luigi a 66%. Es algo muy raro de ver, ese backer tripeando en esa posición de la plataforma para extender el combo. Yo he jugado mucho contra Samus, porque es la primera vez que lo veo, pero bueno, de momento... Y no se lo ha pensado en seguir. No, no, no se lo ha pensado. Es un jugador Spectral que identifica muy bien las situaciones y reacciona muy bien a ellas, buscando la agresión siempre, como te comentaba. Pero el tío lo hace muy bien, esos momentos de incertidumbre, es como que piensa súper rápido. ¡Ay, qué bien! Es el Luigi igualando esa ventaja que te comentaba antes, que por un par de interacciones, y es que el Luigi lo tiene. Y ahí lo hemos visto, con ese api, que tan bueno es aquí, del bueno del hermano de Mario. Y buenas noticias para el jugador de Luigi, que podría meter el 2-2 en el marcador, si logra aumentar esa ventajita. De momento no parece que sea el caso, porque Spectral lo mantiene en una posición súper mala. Ese down smash es una situación horrorífica para Luigi, así que acaba logrando acabar con el stock de Luigi. Te comentaba que es que Luigi tiene muy malas opciones en el borde. Al final es un personaje que se mueve muy lento, no tiene hipoxet gigante para salir pegando. Y el salto es bueno, pero la Samus es que si te lee y te mete el fair, te mete en una posición horrible. Sí, ahí le está apagando un poquito el escudo. Está dejándole un poquito mal, que de momento sigue Spectral con esa pequeña ventaja que está intentando cada vez reducirla. Cada vez más, menos mal del spotter que acaba de meterle en la cara a Donut. Se deja ahí en el aire. A ver cómo intenta... ¡Ay, no, no, no! ¡Se la vuelve a liar igual! Spectral, que no ha prendido con el Joker. Se la vuelve a hacer de nuevo y se muere súper pronto. Ahora, el que le toca remar es a... ¡Hostia! Esto está muerto, ¿no? Hombre, que sí está muerto. Tú sabes lo que deletea ese Fsmask, Wolfe. Para el que no sepa ese Fsmask, si lo angulas hacia arriba, mata muchísimo más que angulado hacia abajo, que angulado normal. Y es una barbaridad lo que deletea. No es mal Fsmask, te tiene que dar con el Dipper, es verdad. Que no es que todo el Fsmask haga el mismo daño. Si te da con la puntita, pues te mete una hostia buena. Ya lo hemos visto morir al bueno de Luigi a 90%. De momento la cosa igualada. Ahora tiene la ventaja Samus. Lo mete en una situación desfavorable. Falla la opción ofensiva Spectral, pero lo vuelve a meter en el otro borde. El Don Smask es muy bueno. Leyéndole la recobría a la perfección. Intenta cambiarlo con el Deir, no lo va a conseguir. Era situación un poco peligrosa para ambos jugadores. Y de momento el Luigi sale muy bien. Pero nada, el Fer de Samus cubriendo la plataforma a la perfección. Conecta a Luigi que intenta volver por la parte superior. Y el dash attack que pilla con la Diaya Cancún de Donut. Y acaba completamente con su stock. Es un movimiento Wolfen que es muy complicado hacerle Diay. Porque hay veces donde tú estás moviendo el mando hacia una dirección. Y es como que te pilla con la Diaya Cancún y te mueres. Es lo que le ha pasado. Me ha hecho muchas gracias porque hemos visto momentos que digo. Buah, Donut se ha puesto súper bien la partida. Sí. Buah, le ha roto el escudo. Y después.